A las 11 y media de la mañana retomamos el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española y vamos a hablar de una técnica de imagen que permite ver cómo funciona el corazón cuando se esfuerza. Es la ecocardiografía de estrés con ejercicio. Y para eso nos acompaña el doctor Fabián Martínez. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor, del Servicio de Imagenología Cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española, ¿en qué consiste esta ecocardiografía de estrés con ejercicio? Porque cuando me hablan de ejercicio yo pienso en la ergometría, que me la dice varias veces y la gente también. Bueno, bien, sí, exactamente. Y básicamente lo que es el ecocardiograma de estrés con ejercicio es una técnica que es no invasiva, que nos permite evaluar al corazón desde un punto de vista estructural y funcional cuando el paciente es sometido un estrés con ejercicio en este caso. ¿Y qué? ¿Tiene que estar corriendo? ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, se hace, hay distintos métodos para hacer el esfuerzo, pero básicamente se hace un esfuerzo que es monitorizado, reglado, con un protocolo determinado que va aumentando la cantidad de ejercicio que hace cada tantos minutos. Y en ese, mientras se hace el ejercicio, nosotros monitorizamos muchas variables. Pero básicamente lo que más ofrece el ecocardiograma en su funcionamiento. Ustedes incorporaron este equipo relativamente nuevo, ¿no?, en Cardiocentro. ¿Qué características tiene? Bien, básicamente el equipo que se incorporó es un cicloergómetro de cúbito. No entendí nada. Bueno, esto es una, es primero que nada es un equipo nuevo en Uruguay. Creo que tengo entendido que es el único que hay en nuestro medio. Y básicamente consiste en que es una bicicleta ajustada a una, se podría decir, una camilla en el cual el paciente realiza el ejercicio de una manera muy cómoda. Pedaleas recostado. Pedaleas reclinado, exactamente, básicamente. Y eso nos ofrece, tiene una gran ventaja que nos ofrece a nosotros una posición muy cómoda para obtener las imágenes y toda la información que queremos obtener. Ah, mirá, claro. Y yo te hablaba de largometría con la cinta donde tenés que correr. Bueno, exactamente. Yo me la hice. ¿Qué diferencias o ventajas tiene este nuevo equipo respecto a ese estudio? Bueno, el ejercicio que hacemos es básicamente el mismo que la largometría, ¿verdad? Pero las ventajas que tiene es que nos permite obtener un sinnúmero de información complementaria, aditiva a la largometría. ¿Qué te permite este equipo que no te permite largometría? Bueno, básicamente te permite obtener las imágenes del corazón en funcionamiento cuando lo sometés al estrés, lo sometés a esa prueba, básicamente. Pero también, cuando lo comparamos con la largometría, tiene muchísimo mayor rendimiento diagnóstico. Y eso es un elemento muy importante. ¿Qué tipo de cosas puede diagnosticar este equipo que una largometría difícilmente diagnostica? Y bueno, básicamente, para lo que más se lo usa es para la enfermedad coronaria, ¿verdad? Enfermedad arterial coronaria. Y ahí tiene mayor rendimiento que la enfermedad arterial coronaria, que la largometría para este diagnóstico. Pero también nos permite valorar otras cosas como el funcionamiento de las válvulas, el funcionamiento del músculo. A ver si entiendo. La largometría, por lo que recuerdo, te pone los electrodos y te miden los latidos del corazón. Te miden los latidos. Escucha, digamos. Ahí va. Te mide. Ahí va. Los latidos del corazón, la frecuencia que desarrolla, si aparece algún cambio en el electrocardiograma. Pero no ves el corazón. No ves el corazón. Esa es la gran diferencia. Acá lo estás viendo, bombear, actuar, sometido a ejercicio. Exactamente. Entonces es más sensible la técnica y es superior en ese sentido. Obvio. ¿Y en qué pacientes se indica este estudio? Y bueno, las indicaciones clásicas son para evaluar la enfermedad coronaria, ¿no? Ajá. Este, pero también la podemos indicar en pacientes que tienen falta de aire y cuya causa no está clara. Por ejemplo, tiene un examen en reposo que es normal, un ecocardiograma en reposo normal. ¿Y corre, por ejemplo? Corre, por ejemplo. O que caminan y les falta el aire y que el qué motiva eso todavía no está claro. Para eso aporta muchísimo. Y para otra cosa que aporta mucho también es para la evaluación, por ejemplo, de válvulas, ¿no? Para determinar a veces, muchas veces, el momento de la indicación de intervenir o de operar, ¿verdad? ¿Y tiene alguna contraindicación o algún riesgo? Bueno, sí, contraindicaciones tiene y son muy pocas y básicamente están relacionados a dos factores. Uno es a que el paciente no pueda realizar ejercicio por distintos motivos. Claro, claro. Y otro, básicamente, a que esté cursando un cuadro agudo con riesgo de infarto, por ejemplo, o un infarto. No lo vas a poner a pedalear. Exactamente. Y eso, pero eso son cosas muy claras y nosotros las tenemos bien claras. Un detalle que no es menor. Este procedimiento, ¿solo se lo pueden realizar los socios de la Española en Cardiocentro? No, no, para nada. Está disponible para todos los socios de la Española, pero también está disponible para toda persona que lo necesite. Simplemente es comunicarse con nosotros y solicitar la consulta y se puede realizar en nuestro laboratorio. Hay uno que dice, ¿es aconsejable para ver cómo sufre el corazón por ser obesa una persona? Pregunta. Y bueno, todo depende. Sí, puede ser aconsejable dependiendo básicamente de en qué paciente se dé. Pero por lo general es una indicación bastante frecuente que tenemos esa. Pacientes que tienen obesidad y que se quieren exponer a un ejercicio. Y entonces muchas veces podemos elegir entre distintas técnicas y esta sí es aconsejable también. ¿Cómo no? Claro. De hecho, a ver, aconsejable. Yo creo que a cualquier persona, a mí por ejemplo, me vendría bien. Yo sí quiero saber cómo tengo el corazón. Igual no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto negativo, no hay radiaciones, no hay nada. Exactamente, exactamente. Eso que dijiste es importante, ¿no? Porque comparada con otras técnicas que evalúan enfermedad arterial coronaria, esto es una técnica más inocua en ese sentido porque no irradia y no le genera el daño de la radiación al paciente ni al medio ambiente también. Claro, y más completa que otras, como la ergometría. Exactamente. Bueno, recordemos que el Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios se incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imaginología cardíaca. Pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y Twitter. Y por consultas, además, pueden llamar al 1920-7108. Bueno, Fabián, gracias por esta información de utilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Doctor Fabián Martínez, del Servicio de Imagenología Cardíaca del Cardiocentro de la Asociación Española.